mientras salura ahora a ver lo que se mueve el todotela voy a ver que se mueve aquí adentro aquí estamos en todotela mira amor, toma la yarda de esto 650 no, pero mejor comprarla hecha estamos en todotela, todotela la cama de su niño, esa sí tiene, esa sí es gordita, eso es como una cuna esto es como un plástico, poné solo la mesa, este es para tapizar todas esas son telas de tapizar saben mi gente, aquí llevándole los videos esa de tapizar, verdad esas son telas de colcha aquí tenemos el parque de San Pedro de Macorís el parque de San Pedro de Macorís es decir, el parque es decir, el parque de San Pedro del Chi Un adorno navideño. Voy a ver qué especial encuentro yo aquí arriba. Voy a ver cómo están los televisores. Eso es lo que más me interesa. Yo necesito un bombillito pequeño para mi lámpara. $1,950 la licuadora. Da igual. Mirando los precios de la pintura. Esa es la que la nueva tecnología, que no... Ah, sin plomo. Ya. Y no, que no se... No tiene el olor. Ah, ok. Sí, pero a ese precio yo prefiero que tenga olor. A mí me dijeron que aquí hay una oferta de pintura, pero... ¿Cuál es la oferta? Mira, mi negra, ¿cómo está la semi-glob? $1,300 y $1,100. $1,300 y $1,100. ¿Cuál es la oferta de pintura de pintura de pintura de pintura de pintura? ¿Sabes? La segunda planta de almacenes Siberia. Ahí están todo tipo de licuadora, de todo tipo. Lo que tienen los huequitos pesados, la licuadora, no tan fácil. Aquí están los microondas. $5,900. Están los microondas, hola. Estos son más caros. $19,500. Aquí tenemos la tostadora. Esta roja está bonita. $4,750. $4,750. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video